Bueno, mi nombre es Rebeca Arroyo Gómez y soy estudiante del curso de arquitectura de computadores en la Universidad Latina de Costa Rica, con el profesor Leonardo Sandoval. En este caso voy a presentar lo que sería el proyecto de la calculadora en lenguaje ensamblador para Microsoft. Voy a explicar un poco el código primeramente. Se incluyen las librerías. En este caso, una de las librerías más importantes que facilitó mucho la elaboración del código fue la librería Irvine 32. Esta librería nos da la facilidad de incluir las funciones matemáticas, así como algunas otras opciones como colores, decimales, potencias, entre otras. Primero se definen las variables, con su respectiva tamaño, para así ser usadas más adelante. Ahora se inicia el código y en el main lo que haremos de primero será mostrar el menú del programa. Se irá mostrando cada una de las funciones como multiplicación, división, suma, resta y potencia. Ahora el programa leerá el número del menú que ingresará el usuario, esto para poder escoger la función matemática a realizar. Ahora el programa compara la opción que ingresará el usuario para llamar la función que se va a realizar. Aquí lo que hace es una comparación de dos registros, para así verificar si la opción ingresada es la correcta y así llamar a la función. Por ejemplo, se compara el registro EDX, que es donde se ingresó el código 1, con el registro EAX. Y si eso es verdadero, llamará a la función multiplicación, y así lo hará con cada una de las funciones matemáticas. Seguidamente explicaré la función multiplicación. Cada una de las funciones realmente tiene un comportamiento muy similar, por lo que solo explicaré una. En este caso la multiplicación. Primero se muestra el título, luego muestra el primer número, el segundo número, y luego hace la función matemática, que en este caso es la multiplicación. Que ya lo veremos gráficamente más adelante. Lo que hace acá es que el usuario ingresa un número, ese número, que es una variable, es guardada en el registro EAX. Luego ingresará el número 2, ese número será guardado en el registro EBX. Y su debida multiplicación será guardada en el registro EBX. Ahora, todo se guardará en la variable total. Y luego, se hará un clear screen, lo que hará que la pantalla sea limpiada. Luego de eso, mostrará en consola, el número 1, la multiplicación, el signo multiplicación, el número 2, el signo igual y el total. Y así terminará la multiplicación. Eso se aplicará para cada una de las funciones, como división, suma, resta y potencia. Para la potencia, se utiliza la función PowerProp. Esta función es una de las que mencionaba al inicio que trae la librería IRBIN32, la cual permite realizar la función de potencia con solamente llamar a dicha función. Ahora, procederemos a la demostración gráfica de la calculadora en ensamblador. Ahora, digitaremos el número que nos convenga para realizar dicha función. Por ejemplo, haré la multiplicación. Es importante recalcar que tanto la multiplicación como la división constan de sus debidos signos, ya sea suma o resta, o más bien positivo o negativo. División Haré una división que tenga decimales, para que así puedan ver la demostración del programa con decimales. Por ejemplo, 20 entre 7, que debe dar 2.85. El número entero lo dará de esta manera y los decimales los dará acá arriba. Suma Resta Y potencia Ahora Ingresaré la opción 0 para salir Y este sería el programa de la calculadora en ensamblador. Muchas gracias Gracias